¡Machininger! ¡Planeador abajo! La maldad y el terror Coñi puede dominar Y con él su robo ¡Machininger! ¡Machininger es fuerte y fibrado! ¡Es una furia! ¡No pueden con él preparado a combatir! ¡Está! ¡El inmortal! ¡El robo! ¡Siempre lucha por la paz! ¡Su amistad! ¡Y su amor! Coñi puede controlar ¡Es poder! ¡La verdad! ¡Con Machininger! ¡Sí! ¡Machininger es fuerte y fúú! ¡No se atreve todo! ¡Hasta que lo debo! ¡Adiós! Gracias por ver el video.